La editorial UCR le recomienda el libro Apuntes de Doctrinas Económicas, tomo 1, licenciado Rodrigo Facio Brenes, compilado por Carlos Palma Rodríguez y Dagmaré Facio Hernández. La obra reproduce los apuntes de la clase del curso Doctrinas Económicas que impartió el licenciado Rodrigo Facio Brenes en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. Se recoge el pensamiento y los comentarios sobre los pensadores más sobresalientes del campo económico. El libro recoge también los exámenes que realizó y sus respectivas respuestas. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.